Hola a todos, ¿cómo están? En medio del abierto de los Estados Unidos se vino, se viene, se palpita la Copa Davis. Sí, señores. Acá abajo tengo el equipo indicado por el capitán Guillermo Codian. Esta mañana en el Tennis Club Argentino, la Asociación Argentina de Tenis, organizó una conferencia de prensa en el cual se nominaron a los que van a formar parte del equipo, que va a ser exactamente el mismo equipo que jugó ante Lituania y Kazajistán. Así que, ¿dónde van a jugar? Van a jugar del 10 al 15 de septiembre en Manchester, Inglaterra. ¿Quiénes son los convocados? Sebastián Baez, Transerúndolo, Tomás Echeverry, Andrés Molteni y Máximo González. Bueno, recordamos, Argentina primero clasificó en la fase de grupos cuando le ganó a Lituania 4 a 0, luego en los qualifiers, que se jugó acá en la Argentina, también frente a Kazajistán, le ganamos 3 a 2. Y bueno, ahora viaja en Inglaterra y va a jugar, se va a formar parte del grupo D. En el grupo D está Canadá, que lo van a enfrentar el 10 de septiembre, Gran Bretaña el 13 de septiembre y Finlandia el 14 de septiembre. Los mejores, los dos mejores de este grupo van a pasar a los cuartos de final que se realizarán del 19 al 24 de noviembre en Málaga. Así que, bueno, ya he anunciado con el capitán Guillermo Coria con mucho entusiasmo y, bueno, quiero decir, vamos a Argentina. Mira, yo tengo la remera, tengo la remera de Argentina, no es la que están usando ahora, pero vamos Argentina, vamos con todos, con Inglaterra, vamos a hacer los partidos, obviamente, y que los vamos a terminar, a comentar los puntos más relevantes y, bueno, si hay equipo, hay equipo. Vamos a Argentina. Gracias a todos.